Kai Cenath está haciendo un éxito en Twitch con su maratón de Elden Ring. Ha juntado a más de 200k de personas en su directo viendo cómo juega tan mal, pero con unas energías y un impietud que pocas personas pueden tener. El Grefg habla al respecto sobre Kai Cenath y lo impresionado que está por la calidad de streamer y cine que ves en sus presentaciones y demás historias. ¿Viste cómo Kai derrotó a Malemia? Sí, tío. Pero, ¿sabéis lo heavy de Kai, chicos? Bueno, os pongo un poquito en contexto. Kai, ahora mismo, yo creo que es el streamer más grande a nivel mundial. Es este chico de aquí y ha tenido, bueno, ha inventado, por así decirlo, mira, está ya creo que en el boss final. Ha inventado, no, hace un formato que se pega 100 horas jugando un videojuego para pasárselo. Bueno, pues en Elden Ring lleva 165 horas y casi 1700 muertes. Y se ha tirado con Malemia, que es el boss más difícil de Elden Ring, más de 24 horas. Y ayer ya se lo pasó. Pero lo heavy de este pavo no es lo que está haciendo ahora mismo en directo. Que es divertido y su chat es la polla y el contenido es la hostia. Lo heavy fue cómo anunció que iba a hacer una maratón, es decir, un directo de 100 horas o más jugando Elden Ring. No sé si lo habéis visto, pero me gustaría reaccionarlo con vosotros porque fue un video corto, pero de verdad yo es de lo mejor que he visto, chicos. Mirad, flipad con cómo este pavo anunció el maratón de Elden Ring. Me voy a poner hasta los cascos porque necesito ver esto bien con vosotros. O sea, es de lo mejor que yo he visto a nivel de grabación profesional de un influencer o un streamer anunciando algo. Preparaos porque es muy acojonante. O sea, podría haber puesto un tuit de me voy a pasar Elden Ring, estoy en directo 100 horas, pero decidió hacerlo de esta forma. Esto es un video grabado por él, por la gente que contrató, vete tú a saber. Y el video gira alrededor de Malenia. Y es como que estás soñando con ella todo el rato, ¿vale? Esto es puro cine, chavales. Entenderéis el lore del video, pero es como que no para de encontrarse con Malenia. Todo el rato. Tío, me flipa la transición entre que muere y se vuelve a despertar. O sea, pero... ¿Notáis, chavales, cómo se ve el video? Que parece una puta película. O sea, parece que estoy viendo una película de Marvel de repente. O sea, es que se nota mucho en el plano, en los colores y como en la... Yo como he grabado varias cosas y, joder, al final, por ser creador de contenido, me fijo en esos detalles, la calidad de imagen que tiene el video no tiene sentido. Y las transiciones son la polla, tío. Tío, mirad esto. La iluminación, es que no tiene sentido, ¿eh? Hermano, hacer este video te cuesta muchos miles de dólares, ¿eh? ¿Y quién aparece? ¿Cómo se llama esta clase, chicos, cuando la eliges al principio? El miserable, ¿verdad? Lo que le ha costado este video lo recupera en una hora de directo. Además, esto lo grabó antes de enfrentarse a Malenia, obviamente, y ha sido un boss que se ha tirado como 24 horas. Han sido 38 horas en total, lo que vendrían siendo dos días completos de streaming casi en intentar matar a Malenia. El cual hay un video aquí en el canal que lo pueden ver justamente aquí arriba. Les dejo la extensión para que vayan a verlo si gustan. Está una locura. I am Malenia, Blade of Micala. Bravo, tío. Y así fue como Kai anunció el maratón de Elden Ring. O sea, que todo lo bien que le pueda pasar, o sea, todo lo bien que le vaya y lo bueno que le pueda pasar a este tío que se preocupa tanto por hacer algo tan currado, chavales, pues, sinceramente, es de valorar. Así lo anunció. El video no sé qué opináis, chavales. Os puede gustar más o menos, pero creo que es indudable que tiene una calidad acojonada. Y bueno, pues ahora ahí está, contra el boss final, que yo creo que se lo pasará antes que Malenia. De hecho, lo está viendo menos gente que con Malenia, porque es que Malenia ya sabéis que es la gran hija de puta de Elden Ring. De hecho, es un boss opcional. No necesitas matarla para pasarte el juego. Ayer le pegamos un empujoncito. Tenía 195.000 viewers y le enviamos 5.000 personas para que llegara a los 200.000. O sea que, bueno, siempre apoyando a streamers pequeños y gente nueva en la plataforma. Ya sabéis que en ese sentido, chicos, hay que intentar ser buena persona, ¿vale?